Te conocí en ese ministante Con tu querer te vi con ansia el necar de tu boca Te di mi vida entera y corazón Y día a día mi pasión es loca Tan solo amarte era mi ilusión Y día a día mi pasión es loca Tan solo amarte era mi ilusión Tus dulces labios amarme repetían Tus negros ojos miraban con pasión Pero en tu pecho amarga tu escondilla La daga fría de una negra traición Pero en tu pecho amarga tu escondilla La daga fría de una negra traición Este es el fin que te marca la partida Son tres caminos que llegan al final Tres corazones y una que mantenida Lo que me has hecho con tu mentir fatal Ahora comienzas una segunda vida Y en ella esperas hallar felicidad Y yo me quedo con la ilusión perdida Pidiendo a Dios que castigue tu maldad Y yo me quedo con la ilusión perdida Pidiendo a Dios que castigue tu maldad Tu dulces labios amarme repetían Tus negros ojos miraban con pasión Pero en tu pecho amarga tu escondilla La daga fría de una negra traición Pero en tu pecho amarga tu escondilla La daga fría de una negra traición Tu dulces labios amarme repetían Tus negros ojos miraban con pasión Pero en tu pecho amarga tu escondilla La daga fría de una negra traición La daga fría de una negra traición